La otra unidad de la línea 10 interno, del servicio interno de San Lorenzo Discusión y el de, mira lo que hace el de remera roja o abaranjada De un puñetazo rompe el vidrio, el parabrisas del bus de la línea 19 Vidrio no reglamentario por suerte, porque de lo contrario Como con tanta facilidad el vidrio puede quedar así Exacto, exactamente Y ahí vamos otra vez a lo que siempre decimos, y los controles ¿Cómo estos buses pueden estar circulando en esas condiciones? No puede ser que tengan que romperse un vidrio Y ahí darse cuenta, darnos cuenta a todos De que había sido, no es el reglamentario De que había sido, es el vidrio astillable el que tenían Que queda así como, con el filo como cualquier cuchillo Cualquier hoja cortable y potencialmente letal Dos cuestiones, por un lado, la agresividad del conductor La actitud irresponsable de ambos Que iban a la carrera hacia calle I En las calles Campovía A ver, en las calles Campovía nos dicen Entre San Lorenzo y Luz que ocurría esto En la carrera por alzar mayor cantidad de pasajeros Y tras la discusión previa que se escuche Ya enseguida podemos dar audio propio a esto La discusión previa y luego lo que hace el conductor De la línea 10 rompiendo el parabrisas Claro, si hubiera sido vidrio inastillable Los que se curubican, que eso es lo importante Que no quedan cortantes De por ahí se iba a romper también el vidrio Pero eso tiene de todos modos Una especie de conta, de autoadhesivo ahí Que hace que no se quede en pedacitos Tiene también una especie de goma en el medio Sí, sí Y sobre todo que se curubica, como mencionábamos Nos quedan con filo Vamos a ver lo que pasaba Y cómo funciona el riesgo de la vida de tanta gente Viene el mal estado de las calles Otro gran problema que tiene la gente Y esto ocurre en todas